Bueno, Unión de Rugby de Salta, Sergio Plaza, Secretario de Deportes de la Provincia de Salta. Bueno, contame básicamente la inauguración de los intercolegiales. La inauguración de intercolegiales de rugby, que tiene tres categorías, 14 y 15, 15 y 16, 17 y 18. Con tres categorías, es la única que participa y obviamente lo hacen muy bien y por eso lo siguen haciendo y es de parte del gobierno, la verdad que es un orgullo apoyar a la Unión de Rugby en estos eventos porque trabajan muy bien, los resultados están a la vista en todo lo que hacen, en la cantidad de chicos que incorporan, en la seriedad con que trabajan y aparte no es casualidad que hayan ganado el premio dado por los periodistas de dirigencia del año. Y bueno, incorporan la mayor cantidad de chicos a nivel país también, entonces es un orgullo, un honor, uno está contento de venir acá y como siempre les digo a mi Messi, ya aprendí más de rugby en un año que en toda mi vida, así que estamos bien. Sergio, más allá de la presentación de hoy, va a haber en el Norte Provincial, si me podés contar también. Sí, los encuentros de rugby que se hacen siempre, bueno, hay cuatro sedes, en el Norte Provincial hay una porque hay lugares donde no se jugaba nunca al rugby y ahora uno pasa por la ruta y ve la Sachi y bueno, eso a uno le encanta que siga haciendo y fomentando eso. Después, bueno, se apuntan a jugar acá los equipos, se hace el regional, primero el zonal, el regional, después vienen a jugar en capital las finales, es decir, siempre hay un equipo del Norte que participa y da buenos partidos. Y además, Sergio, el gobierno de Salas está apoyando mucho al rugby hace varios años ya, además vendrán los Pumas, si me podés contar un poco de este evento. Sí, bueno, los Pumas con la ventana que hay con Estados Unidos, el partido el 28 y el 2 o 3 de mayo, creo que el 2, con un partido casi confirmado, uno en Martelena, uno en la cancha de hockey, el día que se jugaría en día de semana, bueno, que va a ser impresionante, seguramente no va a dar abasto la capacidad, pero va a ser muy bueno. Y sí, lástima el año pasado con el championship que no pudimos ganar, estuvimos otra hora, por ahí nos agarraban de cábal en un partido por los puntos. Y sí, siempre los Pumas eligen Salta porque la pasan bien, es un lugar que los van a ver, que les gusta el rugby y bueno, y salen lindos espectáculos. Y bueno, ¿cómo toma el gobierno de Salta como política deportiva, se puede decir? Porque más allá de un intercolegial de rugby, es captación para los clubes, ¿no? Justamente, justamente, captás a los chicos, los tenés, y la formación que te da el rugby creo que es, en deporte creo que es lo máximo, de forma como persona, de forma como se maneja en el grupo, y un rugbyista en Salta es igual, y la misma forma de un rugbyista que puede estar en Sudáfrica, en Japón o en cualquier lado, entonces eso es lo bueno del rugby, forma buenas personas, y tiene sus valores, así que nosotros, es lo que el deporte y la base principal del deporte, y bueno, obviamente del gobierno y de parte de la secretaría, siempre lo vamos a apoyar. Bueno, la última, Sergio, saliendo de lo que es la esfera del rugby, bueno, fuiste referente del equipo de fútbol de Gimnasio Tiro, de la primera, y bueno, ¿qué te ha llegado en ese momento de lo que es el rugby club? Gimnasio Tiro fue un club con historia, ¿no? Con historia, mucha, y como dije recién, los resultados están a la vista, en gimnasia creo que es el máximo exponente en Salta de eso también, por el gran premio que tiene ahora la Almudena, que le va a inaugurar el 21, que es impresionante lo que se hizo, con las obras que se hicieron, con el agua que tuvieron que llevarla desde muy lejos, la verdad que es digno de felicitar a la dirigencia de gimnasia por todo lo que han hecho, con el premio no solamente de Limache, ahora con el premio de la Almudena, que hay que sacar su sombrero, y bueno, como dije recién, nosotros, yo tengo el corazón del lado del fútbol, pero la verdad nos da esa envidia sana, no sé si existe la envidia sana, pero uno ve cómo trabaja la gente del rugby, y la verdad que quiere imitarlo, sé que estamos muy lejos por ahí en el fútbol, porque esto lo hacen desde cero, lo hacen a pulmón, simplemente con buenos dirigentes y gente con ganas, entonces la verdad que es para imitar, y ojalá todos pensaran de la misma forma. Bueno Sergio, muchas gracias, nos vemos en próximos eventos. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.